¡Eres poderoso! ¡Con Eureka lo vas a descubrir! Eureka es un nuevo canal en TTT En la web En las redes sociales Es tu lugar si eres mayor de 3 Tu espacio si ya llegas a los 16 También para tu parche de amigos ¡Eureka es para todos! Encuéntralo, si quieres que te escuchen Podrás participar Y hablar de los temas que te interesan Eureka es un lugar lleno de energía En el que puedes crear Descubre el poder para transformar tu mundo con Eureka Tu nuevo canal en la TTT